Noticias de último minuto. La tensión aumenta en la frontera de Polonia con Bielorrusia desde anoche. El ejecutivo de Varsovia aseguró a través de fotos satelitales que muestran a los mercenarios de Wagner ingresando a Polonia. Tanto Ucrania como Polonia han fortalecido sus fronteras y las fuerzas ucranianas están tomando medidas para proteger el país. No se sabe a ciencia cierta cuáles son los objetivos o las razones o si sería una jugada para ir a Kiev o a Polonia. Por supuesto se han visto a varias de las tropas de Wagner ingresando muy cerca de la frontera de Polonia y por supuesto que ellos se han estado manejando desde una base en Mogilev. Por supuesto que se desconocía y se desconoce todavía la misión de los mercenarios pero para algunos esto representa una amenaza potencial para Polonia. El grupo Wagner son extremadamente peligrosos, despiadados y crueles. Así lo dijo el primer ministro de Polonia expresando una preocupación por lo de este grupo Wagner. Esto todavía no está muy claro pero el grupo paramilitar ruso Wagner representa una amenaza potencial para Polonia y estos son unos escenarios extremadamente peligrosos que se estarían viendo no solamente con Polonia sino con Lituania y Letonia. Parece que ambos estos tres países junto a Ucrania estarían uniéndose para atacar entonces a Bielorrusia. Pero como se sabe que estas tropas Wagner realmente vienen de Rusia y además Putin dice que si se meten con Bielorrusia se estarían metiendo con Rusia entonces Putin va a tener que meterse con la OTAN. ¿Por qué? Porque estos grupos lo que van a hacer es que van a involucrar a la OTAN en esto. Por eso el grupo Wagner podría llegar a Varsovia en dos horas. Para eso es que el ejército de Polonia está protegiendo las fronteras y el gobierno toma todas las medidas apropiadas. Soldados del grupo Wagner ya se han trasladado hasta la frontera de Polonia. Se habla de que habrían ya cruzado y por supuesto se habla de 3.500 soldados de Wagner pero podrían transferir hasta 10.000. Según los informes Prigocín estuvo participando en un entrenamiento conjunto pero ahora lo vieron por supuesto como si fuera intocable. ¿En dónde? En San Petersburgo. Por supuesto desde hace más de cuatro días Lukashenko dijo que el grupo Wagner quería tener la intención de cruzar la frontera hacia la vecina Polonia y que dijo tal vez no debería decirlo pero lo haré. Ellos están presionándonos y dicen que quieren ir allá y que ellos por ahora no se lo van a permitir. Por supuesto Lukashenko no tiene voz ni voto. De hecho él sigue siendo manipulado por Rusia y Bielorrusia no tiene más nada de qué hacer. Por supuesto en la frontera polaca están de mal humor. Por supuesto que si Polonia, miembro de la OTAN, trata de entrar a territorio de Bielorrusia, ellos van a ir hacia allá. Recordemos que Moscú trasladó armamento táctico de corto alcance a Bielorrusia, una medida que se ha descrito como algo peligroso e imprudente. Pero ahora todo tiene sentido. Todo esto se está haciendo como para hacer cargar a Bielorrusia quien sea el que cometa algún tipo de error. Pero señores, a estas alturas esto es lo que podría parecer. Pero lo que se hace realmente es que se buscan a los responsables. ¿Quién sería por supuesto responsable de esta hostilidad? Rusia, Vladimir Putin. Y es que Polonia se enfrenta a un gran problema. Por ejemplo, si Rusia manda estas tropas Wagner o cualquier fuerza militar a Polonia o a Ucrania o a Lituania o a Letonia, la OTAN va a responder de manera contundente. Ya lo dijo Estados Unidos que van a defender hasta el último centímetro y están poniendo a prueba a la OTAN para ver si se atreve o no a hacerlo. Por supuesto que esta es una apuesta muy grande. La respuesta específica de la OTAN dependería, por supuesto, de la gravedad de los ataques. Pero, sobre todo, si se considera que los ataques son una amenaza directa contra Polonia, contra sus tropas, contra sus civiles. ¿Verdad? Como son un miembro de la OTAN, tienen que activar el artículo 5 de manera automática. Recordemos que eso establece que un ataque contra un país miembro se considera un ataque contra todos los países miembros de la OTAN. Así que los demás países miembros, incluyendo Turquía, estarían obligados a brindar asistencia militar y apoyo para defender a Polonia e incluso a Ucrania. También una respuesta militar coordinada porque los países miembros de la OTAN podrían realizar una respuesta militar conjunta como lo que se cree que se estaría incluyendo en este momento, que sería el despliegue de fuerzas militares adicionales, ya sean de la OTAN o no, porque podrían ser de Lituania, Polonia y Letonia. También la OTAN puede llevar a cabo operaciones defensivas para proteger territorios aliados. Pero aquí, por supuesto, lo que estamos viendo es el desafío de Vladimir Putin, un juego que no se sabe muy bien qué es lo que va a terminar. Y por supuesto, aquí le conviene a Occidente, le conviene a Ucrania y a Zelensky que la OTAN entre en esto. Y aparentemente esa es la intención de Vladimir Putin. Hay que detener todas las acciones agresivas, hay que retirar las fuerzas militares de Polonia o de cualquier país de la OTAN. Y por supuesto, la Unión Europea y otras naciones aliadas van a coordinar una respuesta conjunta. Es importante tener en cuenta de que se ha dicho que están entrando ya tropas que serían rusas por ser de Wagner, pero que estarían entrando ya a través de la frontera de Bielorrusia, estarían entrando a Polonia para establecerse en una especie de base temporal muy cerca de la frontera. Esto, por supuesto, la frontera es muy grande, pero con las imágenes satilitales se han dado cuenta que esto estaría sucediendo. Si la OTAN no puede evitar el conflicto armado de alguna manera, con advertencias, va a ver, esto se va a desembocar en un conflicto militar abierto entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas rusas. ¿Por qué? Porque el grupo Wagner estaría actuando en nombre de Rusia. No importa lo que diga Putin, lo que diga Lukashenko. Esta sería una situación extremadamente grave y va a tener consecuencias muy grandes para la seguridad y la estabilidad, tanto regional como global. El conflicto armado podría intensificarse de manera rápida con operaciones militares en varios frentes. Va a haber un impacto humanitario también, desplazamientos masivos. Y también veremos a otros países como China que podrían involucrarse o incluso tomar partido en este conflicto, ya que a ellos no le conviene que estas cosas sucedan. Pero si Rusia va a ser destruida, ellos quieren ser uno de los primeros que puedan saquear a Rusia. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que China compra y que quiere de parte de Rusia. También se ven implicaciones serias con nuevas alianzas, alianzas y divisiones entre países y bloques. Es posible que Irán, China, incluso hasta Norcorea no tengan ningún vínculo más con la Rusia de Vladimir Putin. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.